Precios populares para el regreso a tercera división. El Juventud Torremolinos ha dado a conocer la campaña de abonos para esta nueva temporada 2017-2018, un año deportivo en el que el Combinado Local militará en un nutrido y competido grupo noveno de tercera división. Aquellos que lo deseen ya pueden comprar su abono para presenciar los 21 partidos que se disputarán este año en el Municipal del Pozuelo, debido a la presencia de hasta 22 conjuntos. 60 euros es el precio fijado por el club, aunque hay otras opciones. Aquellos que deseen tener el abono y la bufanda del equipo lo pueden adquirir por 65 euros y por 10 euros más, 75, se pueden llevar el abono para toda la campaña y la camiseta del equipo. Además, la entidad del Pozuelo establece unos precios más económicos para jubilados. El abono general tendrá un coste de 50 euros, 55 euros con la bufanda y 65 euros abono más camiseta. Aquellos que deseen comprar su abono ya pueden hacerlo en la oficina del club, situada en el Pozuelo, Bar Macalu en la Plaza de Ayuntamiento, Bar La Bodega en Calle San Miguel, Restaurante Soto Boche en La Carihuela, Bar Hispania en Playa Mar, Bar La Maceta en Isabel Manoja y Copistería Mavi. El club ha informado que esta campaña con estos precios es válida hasta el 31 de agosto. A partir de esta fecha el precio subirá 10 euros. Una oportunidad para todos los amantes del fútbol en general y del Juventud Torremolinos en particular de disfrutar con el regreso a la categoría nacional. Por el Pozuelo pasarán históricos del fútbol andaluz como el Real Jaén, el Linares, el Lantequera, el Almería B, el Loja o el Atlético Malagueño. Ya el pasado año el Estadio Municipal del Pozuelo se convirtió en un fortín del que tan solo se escapó un empate en toda la campaña. Repetir estos buenos resultados es el objetivo por parte del Juventud Torremolinos, que es consciente de que los puntos como local van a ser fundamentales para no pasar apuros en un grupo plagado de buenos equipos. El Juventud Torremolinos iba a iniciar mañana los entrenamientos de cara a la nueva temporada, con varias jornadas de captación. Pero debido a la masiva petición de futbolistas que desean probar, el Juventud ha decidido suspender estas jornadas. Había más de 70 jugadores interesados en tener un hueco en la primera plantilla. Los entrenamientos se pondrán en marcha el próximo lunes 17 de julio.